Saludos amigos, te invito a que conozcas en este video Honeymoon Island Un grupito de playas muy especiales que se encuentran cerca de la ciudad de Tampa En el estado de la Florida, Estados Unidos Y acá podrás ver múltiples playas llenas entonces de ese sabor, de esa mística De esa sensación tan especial como lo son las playas Entonces en este caso están cerca de la costa oeste del estado de la Florida, Estados Unidos Si has estado acá, déjalo en la cajita de los comentarios Te invito a que le des like al video, manito arriba, te suscribas al canal Y no te pierdas ni un segundo de lo que estás por descubrir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno como verán la playa el día de hoy está bastante llena Estamos en Honeymoon Island Una de las playas más populares de acá De Tampa, cerca de Clearwater Y esta área del estado de la Florida Miren nada más Parecía que no había venido un alma aquí Entonces, para disfrutar de la playita Entonces, les cuento que en la entrada, en muchas partes de la playa Pues hay bastantes piedras y algas Pero no tanto como en otras que he estado Y luego es bien bajita, el agua está bastante clara Así que si pueden entrar con algunas chancletas o zapatos que sean aptos para el agua Para evitar entonces estar rozando o golpeándonos el pie con las rocas Pues sería lo ideal, ¿no? Y, este, o si no, pues aguantar el caminar sobre las rocas Pero luego de que uno camina ya a un tramo Pues ya, este, entonces el suelo está libre de rocas Y uno puede entonces disfrutar el agua y la playa Sin esa molestia La profundidad, pues no es tanta Uno puede caminar bastante por allá A lo último, no sé si logran divisar Pues estaba, se ve un palo con una boya verde Algo verde Ese como que es el límite O quizás un poco antes Pero por ahí más o menos de lo que estaría permitido Y el resto, pues, hay muchos sitios Entonces donde uno puede Muchos sitios claritos Muchos lugares para pasarla bien En familia, entre amigos Y disfrutar la playita Aquí en Honeymoon Island Bueno, ven esa casa que está allí Con el número 2 Pues hay muchas casas a lo largo de toda esta costa Del Honeymoon Island Así que estas casitas, pues Este, venden diferentes productos de comida También están los baños Y muchas otras cositas de interés Para que la gente pueda comprar Entonces, y también pasar un rato diferente Sentarse Hay unas mesitas allí Unas sillas También hay unas duchas Por allí que ya van a ver Así que todo está planificado Para que las personas puedan pasar un día en familia Aquí en Honeymoon Island Realmente diferente Y, como verán aquí a mis espaldas Entonces se encuentra un lugar Donde las personas pueden comer algo Ir al baño Comprar algún souvenir Algún recuerdito Se llama Café Honeymoon ¿Por qué Honeymoon? Porque estamos en Honeymoon Island Así que es muy obvio el nombre ¿Verdad? Pero así que es un lugar muy especial Para poder entonces calmar el apetito Y llevarse algo de recuerdo En esta isla paradisí acá En un lugar muy especial Bueno, a mis espaldas Se encuentra la tiendita Restaurante de Honeymoon Island Una de las playas Acá entonces tiene este café Esta pequeña cafetería Donde pueden entonces conseguir Diferentes snacks Diferentes tipos de comida Para disfrutar en la playa En familia Entre amigos Tienen hamburguesas Tienen babas fritas Tienen pretzels Y jugos Refrescos Así a diferentes precios Y opciones Para todos También en este café Se encuentran Diversas Ropas Y mercancías Alusivas a lo que es Esta isla Honeymoon Island También están Estos botecitos Cositas Más T-shirt Camisetas Miren estos pequeños abrigos Estos shorts Estas tablas Estas Gorras Aquí están las bebidas Puedan ya las gafas de sol Helados Hay diferentes opciones Miren acá Para poder entonces Quizás Pescar algo Y pasar Pasarla bien Para los niños También Las palitas de arena Así que Hay muchas opciones Interesantes Para todos Bueno miren este letrero Tiene una colección Interesantísima Muy bonita De todas estas floritas Conchas de mar Que se encuentran acá En las playas De Honeymoon Island Así que Son muy especiales Si has estado acá Deja en la cajita De los comentarios Que te ha parecido Y te invito a que disfrutes Tu esta día En esta playa Cerca de Tampa En Florida Miren que tal Bueno este mapa Muestra un poco Las aves de acá Que hay aquí En las playas De acá de Florida Son diferentes especies Y nombres Y consejos Para los turistas Y acá Como ven Pues entonces La gente puede Entonces Lavar sus pies Ducharse Y cambiarse Para ir Preparando Entonces El regreso a casa Bueno amigos Hasta aquí el recorrido Por esta playa Tan especial De Honeymoon Island Hay mucho por descubrir Y conocer Pero el tiempo No nos alcanzó En esta oportunidad Espero que Si has estado acá Y si puedas Visitar este lugar El tiempo Te alcance A plenitud Porque sin duda Que provoca Visitar cada una De las playas De este grupito De islas tan especiales Y acá en Honeymoon Island Cerca de Tampa Florida Te invito a que te suscribas A mi canal Le des like Manito arriba Y nos vemos En el siguiente video Técnica de la RAO De las playas Corte de la A De las playas Dose de la A Gracias.